Disculpe que no he pedido el delivery, al costado debe ser señor Ya pasa mierda, pasa, pasa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá ellos están dando cuenta que no es un video de Free Fire, es algo distinto, es algo diferente Algunos me preguntaban, me decían, pues niño, ¿dónde vives? ¿En una mansión? ¿En un cerro? Pues sí, yo vivía en Tahuantinsuyo, pero nos hemos mudado, actualmente vivo con mi novia, ya la conocen, es Sensei Ya la verán más tarde, pero pues, ahorita vimos un lugar muy bonito, gracias a ustedes, lo cual agradezco un montón Van a ver nuestra zona de confort, nuestras habitaciones, donde transmitimos, donde comemos Y donde también cachamos, donde también dormimos, perdón, 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 perdón Empezamos por este lado, antes de pasar a las otras secciones, se preguntarán ¿Qué hace una casa de gato? ¿Qué hace este lugar para que duerme un gato? Ah no, salenero, ¿no? Para que se haga sus necesidades, su comida ¿Y dónde está el gato? No hay gato hermeroico porque el día de mañana recién lo vamos a estar adoptando No me acuerdo en las redes sociales de la adopción, pero pues, ya tenemos un nuevo miembro en el hogar Y algunos dirán, ¿y Machín? ¿Qué es de Machín? Machín sí, yo digo, muchachos, lo quiero, lo extraño mucho Me puedo pensar un poco, ¿te hiciste? ¡Me muerde! No te muerde, a ver, feo, chichita Lo que pasa es que se pone celosa de Sensei porque Sensei dispara conmigo todo el día Y puede ser de mordir una vez, pero despacito Pero también vamos a tener un nuevo miembro Es la primera vez que voy a tener un gato La verdad es que yo no era fan de gatos Tampoco lo soy todavía, pero Sensei sí Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Si no lo votamos nuevamente No, entiendo, entiendo Cancelado, canceladísimo Un segundo, al menos la cosa termina ya Estoy a Esperancito Ya es su padre tan bujero ¡Avante, guiante! ¡Ojo a la mierda! Mujer, te novia, decían ¡Eso es su madre! Me vas a cachar todo el día ¡La mando, no me paro! ¡Eso es su madre! Hola, hermanos, ya estamos en la cocina Pucha, les voy a mostrar poco a poco los productos que tenemos Por acá tenemos una arrocera Y la verdad que nunca cocinamos porque siempre pedimos delivery Y acá tenemos una licuadora Que tampoco hacemos jugo porque casi nunca tenemos fruta Y acá tenemos una cafetera Ah, esto sí lo usamos, ¿eh? No más que yo no sé usarlo Siempre lo uso Sensei Y acá tenemos una sanchera Acá, uy, parrilla Uy, mi sanguchino, mira Sale un mito, qué rico Y a veces también conozco el quesito Se lo muerdo y me hace acordar mi pezuña Qué rico ¿Qué más tenemos? Uy, me salió a Capitán Crunch, gente No sé si ustedes Bueno, los viejos recordarán Capitán Cuando era chivolo Yo comía un montón de esta, la verdad Me tenía acostumbrado a comer esto una vez al año Pi, pi, pi No había plato porque estaba bien caro Pero ahí me compró un pan y la verdad que Recuerdo a mi infancia, sinceramente Por acá tenemos una cocina Que la hemos comprado porque Sensei me dijo Hoy mierda, ¿dónde voy a comer? ¿Dónde voy a cocinar? ¿Dónde va a usar mi zapallo? Y dije, bueno, vamos a comer una cocina ¿Y ustedes creen que lo he usado? Ni mierda, mi gente Ahí está pedrador No, mierda, pero Nuevecito, gente Nada, ni, 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 ni siquiera no ha abierto Ah, no, si no me ha abierto Ni mierda que voy a cocinar ahora Mentira, mi amor Y miren, un poquito para acá Un poquito para acá La gran que yo siempre prendo directo a las 8 de la mañana Sensei es la que prende un poco tarde Y ya es porque ella es la que me hace desayuno La amo a esa mujer, concha de su madre Y ella es la única que viene acá A desayunar O a veces a almorzar Solita, solita, solita Y yo no puedo acompañarle porque siempre estoy trabajando en Twitch Por cierto, sí llame en Twitch Si todavía no lo haces Estoy en Twitch como Luis Ormenao27 Acá abajito también lo voy a estar dejando O en la descripción también lo puedes buscar No te lo pierdas Sígueme en Luis Ormenao27 En Twitch A Twitch ahora al revés Twitch Luis Ormenao27 Ya lo sabes Y bueno Esta es mi cocinita Un poco humilde la verdad No hay muchas cosas Es algo básico No paramos acá No vivimos acá tampoco Bueno, o sea En lugar sí no Pero en la cocina no vivimos Obviamente Y nada Es esto Vamos a otro lugar ahora Ahora estamos en la sala muchachos La verdad que es el lugar donde me he enamorado No había absolutamente nada Estos muebles no vinieron gratis chicos Lo compramos poco a poco Se dice Me dijo Pucha Este lado feo No había nada Esto tampoco Las alfombras Muy bonito La verdad que estaba barato Ya lo compramos en Facebook ¿En Facebook cómo? No me acuerdo cómo se llama Facebook Market Ah Facebook Market Ah Facebook Market Lo compramos en Facebook Market Y todo salió barato Porque en tienda Al fondo salía 600, 700 soles Y esto lo conseguimos A 60, 70 soles Sí 70, 70 soles Pucha Que baratísimo gente Y este bueno La verdad que lo encontramos Gracias a mi padre Muy bonito Junto con la tele Le dije Pa 2 por 1 no hay Mi hijo Hijo No hay papi Es hora de que crezcas Es hora de que tú mismo Te compres tus cosas Hijo Pero pa Yo sigo siendo tu hijo Hijo No te conozco Y yo en mi corazón Se faltó Pero bueno Eso no importa La cosa es que Este Ah La Play 5 chicos Que me llegó Después de dos meses No voy a decir Empresas Porque no los quiero quemar Porque son como un ches Se me dice lo peor De verdad Pero dos meses Demoraron Me estuvieron paseando Dos meses gente Para que vean el Play Pero llegó gente La verdad que estoy feliz Y se ve Bonito Y otra cosa muchachos Esta es mi zona de confort ¿Sabes por qué gente? Porque cuando me peleo con sensei Me botan en la cama Y yo me vengo acá Y como lo dije hace un rato Va a venir un gato Y ya que voy a dormir acá Con el gato Porque gente Porque sensei siempre me bota Cuando me pelean Fue la mierda Cuando está con su Shush Ah Mierda Muevete Y eso que es una trama enorme Ah Pero pucha Tú sabes que los osos Cuando invierno Inverno Se ponen bravos Mirá A ver chicos Esta es la sala Ah La mesa La mesa La mesa La mesa La mesa Aprovechando esto La verdad que la mesa Si es La verdad que yo estoy feliz De todo lo que tengo Sinceramente La pata La pata esta de acá O una de esas Está rota Así que Hay que tener cuidado Con quien se sienta por acá Es una cosa del azar A veces en 6 se sienten así Correcto y se cae Pero Qué importa No Pero no es bonita Es más Nos faltan dos sillas No Este chuche está grande Yo compré Seis sillas Creo que esas dos Se rompieron No Ya no están No Están en la cocina Están en la cocina Están en la cocina Pero nada Este también es mi comedor Acá nunca comemos Siempre como en streaming Si lo estáis también O como les dije En la cocina Pero Nada Yo estoy la verdad Súper feliz Con todo lo que se ve Ah Y el balcón A ver cómo viene Venga Venga Hace rato Había dos personas ahí Viéndonos Y como vieron Que estábamos grabando Dijo Rompo Rompo Este es el balcón Bueno Esto ya se está Un poco cochinito Pero cuando me lo entregaron Estaba limpiecito Pero ustedes saben Que pues por el frigo La lluvia y todo Es hermoso Acá atrás Hay un pack Ah mira Están allá Están allá Se movieron Estaban acá Y como vieron Que estamos grabando Se fueron para allá Se paltearon Pero de verdad Este es un lugar muy bonito Queremos más adelante Comprar una parrilla Pero ahorita estamos Deudas hasta Porque a Sensei La operaron Pues de la vesícula Hace poco Y pues gracias también A que nos dieron la mano Guariancito Si también pudimos ahí Como que Aguantar un poco más Pero ya Es una deuda súper grande La verdad que eso ya Es otro tema Pero Bueno hasta acá Díganme en los comentarios Que opinan Que les parece Está bonito Está precioso Y si hasta Se escuchan los pajaritos Escuchen Escuchen Estoy escuchando Es un mar de calle Mierda Me dijo Yo lo escuché Yo lo escuché Soy malcriado Pero bueno No El área es verde Mira allá El fondo También es verde Miren Parece que estamos En el zoológico Es más A veces siento De que De que por ahí No voy a hacer Tengo miedo La verdad que por ahí Pasa una persona Y me diga Oye Se acabó un mono De zoológico Chápalo Me llaman Y me llevan Hay que tener cuidado Por acá también Pero bueno Digan en los comentarios Que opinan Acerca de Ya todo lo que te he mostrado A mi me encanta La agradeció Pues obviamente Nuevamente Perdón que se lo diga Pero es que gracias A todos ustedes Que están siempre ahí Pero nada Vamos ahora A los cuartos Ya mira Bueno Este es el mini gimnasio Nos hemos comprado Una corredora Que usamos una vez Y no volvemos a usar La segunda vez Que lo he usado Es en este video No se rían Ya me canse No la verdad es que Si lo hemos usado Un par de veces Es una corredora Para mantener En forma Obviamente Pues no Estos músculos Estos copos Estos bíceps Estos tríceps No No se mantienen Solo Obviamente con esto Tampoco basta Por ahí Me pongo a hacer Unos pajazos Digo Eso no Este Y nada chicos Este es pues Un momento De vez en cuando En la noche La agarramos Para pues Matar el estrés Porque la verdad Si ayuda mucho Para matar el estrés Después te bañas Y te hay que bajarte Y después se enseña Me olvido de cachar Uy Perdón Y nada chicos Este es una parte De mi gimnasio Un espacio Que hemos conseguido Adicional Y pues también Está chévere Vamos con la siguiente habitación Ormeño Ormeño Uy Ormeño Está su madre Uy No jajatea Compare Bienvenidos a mi habitación Principal Junto con la SC Acá es donde dormimos Muchachos Acá es prácticamente Donde después De ser tantas horas De streams Descansamos A tan solo el precio De 100 soles No mentira gente No coste ese precio Pero si es una cama enorme Porque sensei De verdad Antes en la cama Que teníamos Que era de dos plazas Ella dormía Al borde Y yo siempre le quitaba todo Porque yo tengo un problema De que cuando duermo No se si a ustedes le pasa Empiezo a dar vueltas Así 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 Y me empiezo a empujar Pero acá en cambio No no Cuando giro hasta la mitad Y ahí ya se queda Todo el resto de la parte Acá tenemos una tele La primera tele Que me compre No es este Un smart Por eso tenemos Una aplicación chiquitita Para que tenga smart Es una básica Por eso también Compramos la otra tele Y nada Acá tenemos ropero No le puedo enseñar la ropa Porque están los calzones De sensei Y también está mi boxer Ahí todos manchados Pegados también en las paredes Lo tuve que sacar Y tuve que limpiar nuevamente Las paredes Porque si estaba cochino No mentira Tampoco Y acá también Tenemos una vista Hermosa Y nuevamente La pareja pajera Que se está besando Ahí al fondo Creo que no se ve Pero están ahí al fondo Cuando llegué Decía ¿No tiene ducha? Me dijo Sí, joven Y acá está la ducha Miren Puto, ¿sabes lo que he cagado? Ah, no, no, parece Es chiquitito Eso sí Es chiquitito Pero hay una bañera Que Te juro Cuando quiero relajarme Tengo que poner acá Miren Como no hay tapa Tengo que meter mi mano Mi puño Y ahí se llena el agua ¿Ves, no? Y empiezo ahí a echarme A relajarme Con mi baño de espuma Pues la verdad No hay espuma, ¿ya? Pero trato de ahí Enjabonar mi sala La carga Y ya con eso Ya apes Hago mi espumita Pero nada Esta es parte De la habitación Donde Sensei y yo Estamos Donde dormimos Todos los días Y bueno De vez en cuando Estoy yo en la sala Porque nos peleamos Pero ese es otro tema También Y nada Homeroicos Ahora sí creo Que lo que le importa Es el setup En donde estoy ¿Verdad? Así que vamos para allá Ya te toca tu habitación ¿Qué pasa, Kauza? Ya te vente Un placer Esta es la habitación De Sensei Vas a ver El setup de mi novia Ya las invitó A pasar A todas Invítate con chas Un placer ¿Verdad? Vamos a regresar a Argentina Ya ¡Pasen, muchachos! A ver el setup De mi pareja Amor Ya ve gente Bienvenidos ahora A mi habitación A mi setup Que Bueno Me ha costado bastante Pero bueno Ya la tenemos lista gente Ya más o menos Tenemos nuestros Muñequitos Todas las cosas Que ustedes me han regalado El regalo de seguidores El regalo de mi bebé El regalo de mis amigos Loa y Lucy Y nada gente Obviamente mi placa Que gracias a ustedes La he tenido Y de a poquito Estoy armando todo Obviamente me faltan Muchas cosas Es chiquitita todavía Mi setup Es chiquitito todo Pero de a poquito Lo vamos haciendo ¡Vaya! No, Ale ¡Se cayó! ¡Me vi! ¡Clarar! ¿Qué voy a hacer? ¿Hay que mencionar? Que este regalo Que este regalo Justo como lo había mencionado En un momento De la grabación Que fue un regalo especial De sus seguidores Porque ella también streamea En Twitch Como SenseiOK Ahí abajo También nos gusta dejar Dejando para que la sigan Porque muchas personas Me preguntan ¿Y Sensei ya no sube videos? ¿O Sensei ya no streamea? Sí, streamea pero en Twitch Como SenseiOK Todos los días Sí, todos los días Conmigo Este conejito Se lo regalaron Sus seguidores Cuando ella lo operaron Ella estaba muy mal Y pues después Cuando salió la operación Todo bien Le dieron este detalle Junto con otras cosas Sí, junto a este logo Y junto a un ramo De Rosette Y ya se me secó Sí Pero Es muy feliz Sí Es muy bonito Es hermoso Fue un hermoso detalle La verdad que me ayudó mucho A estar más contenta Sí Y pues ella también Se hizo su propio Lugar de maquillaje ¿No? Por así decirlo Porque esto también Estaba en venta en la web Pero no sé cuánto estaba No, no me acuerdo Pero era súper barato Este era mi antiguo Escriptorio Que tenía en el antiguo departamento Ajá Pero como ven Es muy chiquitito Y estaba como Que tenía la PC Y como yo jugué En tablet no tenía espacio Entonces era todo Demasiado pegado Entonces ya directamente Lo convertí En mi tocador ¿Se puede decir? Está bien Así que bueno gente De a poquito He ido armando todo El espejo obviamente Lo compré ahí Súper barato Compré luces De las que se pegan Nomás Y de a poquito Va quedando genial Miren Chí Solo falta la silla De invernada Sí Es lo que sigue Pues no Porque el CPU Ya lo mejoró Ya hace poco Le falta Bueno No es que ella Tampoco usa Ella juega con tablet Y ahí le echa En el monitor Y también tiene una cámara Bueno Todo lo que necesita Pues no Para streamear La alfombra También lo hemos comprado También Compramos De tres Tres por uno Bueno no es tres por uno Pero compramos tres En un mismo lugar Y nada Este es el Tampoco de sensei Sí señor Ya pues muchachos Vamos a estar ahí Jugando un rato Con Gualencito Puta madre Otra vez Tampoco A cada rato Tu luz Joder No entiendes Chicos Guales Un ratito Ya papi Ya regreso Ya voy a estar acá Haciendo una grabación Corta Porque A cada rato Me ponen la luz En acá No me dejan ni dormir Viene a mi casa No me avisa Yo le escuché En pleno streaming En Joder Que por cierto Estoy en Twitch Como LuisRomeno27 Ya saben En la descripción Y acá abajito también Ya papi Un segundito Ya gole Espérame papi Ya Ahora sí Llegamos a un lugar Muy especial En donde Ejerzo mi trabajo Para mí Esto ya es un trabajo Donde todos los días Acompaño en Twitch Donde pues juego Y saco los videos Ahí En las que pues Los puedo resubir En YouTube En la cual Les se disfrutan En donde También se matan De risa Pues así se acaba Ven para acá Ven para acá Esto al igual que Sensei Conseguimos un mueble Esto sí fue un Preciazo Dos por uno Más o menos Para que se den una idea Son muchas cosas Que tengo acá Un regalo Que me dio Un seguidor mío Acá estoy yo Con mi pues Cabello blanco Obviamente ya tengo El azul Pero este es el último Teñimiento que me hago En el cabello Me falta poner Un montón de adornos La verdad Este es un Uno de los Pues regalos Que nos hicimos Cuando nos Badejamos a Cancún Con Luay y Lucy Falta agregar un montón De cosas acá Para que se vea Sin más gamer Pero pues ahorita Como han visto Hay un montón de cosas Y acerca de la operación Hay muchos gastos Está ahí debiendo Ahí mi potito A varias gente Entonces sobre todo A Golem Aunque él lo tiene gratis Este es el Bueno se va a ver Muy empolvada Si nota que esté empolvada Le falta mantenimiento Al CPU Este es el CPU Con el cual yo Arriesgué Aposté Por este mundo Esta es la La primera PC Que tuve Para poder Streamear Para poder empezar En este mundo Les juro gente Muchos no saben Pero Juntando Después de mucho Tiempo Muchos años Ya con el dinero También que tenía Desde antes De que me metan En este mundo Porque nunca ha sido fácil Me compré Esta CPU Me compré Esta CPU Con este monitor Me costó 2500 dólares Me acuerdo Era lo único Era todo lo que tenía En mi banco Me acuerdo clarísimamente Yo no tenía ropa No tenía zapatillas Y yo decía Pucha Quiero ropa Quiero zapatillas No quiero estar siempre Con lo mismo Porque de verdad Era así hasta ahora ya Y me dijeron Bueno Yo me dije En mi propia mente Dije Bueno Si quiero vivir de esto Pues Hay que invertir Hay que arriesgar Que chuchas Hacen mis uñas Del pie acá Wego Ay no Verdad No Mami Del 2019 Ya este CPU Me acompaña Ya está en las últimas La verdad Ya está como que También Bajándose En las transmisiones No aguanta mucho El streamear Por ejemplo Contenidos de juegos altos Como un For Guys O un Left 4 Dead Se empieza a caer Como por ahí El stream Pero ya toca mejorarlo Me hubiese encantado Hacerlo Pero como lo dije Reiteradamente Pues ahorita mismo Ya hubo muchos gastos De por medio Que no se esperaba Como la operación De Sensei Pero primero Es la salud Eso sí Entonces Primero voy a terminar De hacer Esos gastos Me establezco Y esta CPU Ya se va a ir A mejorar Bueno Tengo un segundo monitor Una Logitech Brio Un aro de luz Que me he comprado Recientemente También me he comprado Unos parlantes Esto sí me costaba Un súper barato De agarrar 40 soles Me salió más o menos Porque de vez en cuando No quiero escuchar música En voz alta Mientras que hago Alguna limpieza Mentira Yo nunca limpio Sensei Pero ahí está Esta silla Que me la compré El año pasado Si creo que sí Fue el año pasado Muy bonito La verdad Estaba un poco sucia Porque pues por ahí Comí este Pan cojodó Y se caía la quema El creche La del mayonesa Mostaza Y un montón de cosas La alfombra Que también pues Sensei Como le dije Vino como Tres en el mismo lugar Lo compramos Nos hizo una súper oferta Y nada Este es mi lugar de trabajo Este es el lugar Donde pues Estoy literalmente Viviendo toda la parte Parte de mi vida Ah Este micrófono Que me regalaron En cita por mi cumpleaños Les cuento chicos Yo antes estaba viviendo En San Miguel Bueno yo toda mi vida Viví en independencia Pero me mudé con Sensei En San Miguel Y cuando hicimos La mudanza para acá Mi micrófono El Que era un HyperX De color rojito Muy bonito Y era muy bueno Uno de las mudanzas Se lo jalaron No saben Estuve con el micrófono El audio El micrófono Era malísimo Y pues Bueno Por mi cumpleaños Que fue el 27 de junio Ya pasó Me regaló este micrófono Que es profesional Es muy bueno Se escucha De David Dimitri Y pues con ayuda De Proximo También pues Lo instaló Les consiguió Todo el conjunto Y todo chévere La verdad Nada Este es todo Mi setup No es mucho No es un espacio grande No es como Que digas Pucha Tienes un muñeco De acción grandazo Tienes cosas Game Y me da mal agarrar Trato de rellenar Todo con lo que pues He podido tener La verdad Un poco más Y pongo la caja De mis zapatillas Abajo La verdad Porque está lleno De cajas De un montón De estos productos Que he comprado Para lanzar Y nada Nuevamente chicos Gracias a todos ustedes Por ahí Dame la posibilidad De vivir Y mantenerlo En este mundo Este no es un video De Free Fire Es un video Un video Vlog Espero que les guste Y por ahí Estaba pensando En mostrar mi carro Porque me he comprado Un carro Los de streaming De Twitch También Porque ahí os le cuento Absolutamente todo Me gustaría que tú estés en Youtube Y descargues la aplicación Me sigas por ahí Que lo tienes en la descripción Va a aparecer por acá abajo Y pues no te vas a arrepentir Ellos saben que tengo Un vehículo Un carrito Que me he comprado Es parte como que De mi sueño Y pues Si es que quieres saber Si es que quieres ver Cómo es el carro que tengo Porque nadie lo sabe Bueno Si lo saben Algunos Pero si estás interesado En conocer el vehículo Que tengo ahí guardadito Para que conozca Para que sepas un poco 10.000 like casos A este video Y hago un videito corto De ese vehículo Depende de ustedes Yo lo dejo ahí Yo la verdad No creo que lleguemos Pero ahí está 10.000 likes Y muestro el carro Si no llegamos Pues EFB Igual no nos muestro Y nada chicos Espero que les haya agradado El hogar donde estamos Es con mucho esfuerzo Lo que hemos conseguido Nuevamente vuelvo a repetir Perdón que sea pesado Pero es gracias a ustedes Porque es así Gracias por permitirnos Vivir en este mundo Junto con mi novia sensei Ella vino de Argentina Para acá También para trabajar Y poder tener un lugar En este mundo De streaming De youtube Y espero que todos ustedes También se encuentren bien Estamos en una situación De pandemia Y pues Para nadie ha sido fácil Yo sé que muchas personas Por ahí han perdido Sus familiares Mi más sentido Pésame Que descansen en paz Y espero que pronto Salgamos de esto Y pues Que la vida vuelva a ser Como antes ¿No? Los quiero un montón Recuerden que los sueños Si se cumplen Tracete un objetivo Y si quieres cumplirlo Si quieres obtener eso Lucha Por más que haya baches Por más que te hagan caer Vuelve a levantarte Porque esto Todo lo que hemos conseguido No ha sido nada fácil Y te juro Que ni golen Ni lo hagan Nadie lo ha tenido fácil Y no creas Que es totalmente fácil Todo lo que podamos conseguir Tú decides quién eres Tú eres dueño De tu propia vida Y te deseo Lo mejor home eróico Espero que te haya gustado Este video Un beso enorme Te amo Si ¿Otra vez tú, compadre? Tazo Qué jodido Anoche Te he soñado, compadre Me sigues por allá Me invades por allá Y a ver mi seta Oye, qué jodido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, papi? ¿Qué? ¿Me voy a cagar? Papi, yo no te voy a matar No te voy a matar mi culo, pi Jajajaja Jajajaja